Imagínese cocinando un jugoso pollo asado rápida y fácilmente. Un alimento asado, delicioso y cocinado en su propio jugo. Hamburguesas enormes y sabrosas asadas de forma profesional en la encimera de su cocina. ¿Pero significa eso que su cocina tiene que terminar así? Ya no, ahora puede asar con la misma facilidad con la que hace una tostada. Imagínese comidas deliciosas hechas en casa para toda la familia, en un asador revolucionario, fácil de usar y de limpiar. Deje de freír gastando tanto aceite y empiece a disfrutar de unas patatas deliciosas, sanas y sin grasa. Prepare entrantes fácilmente, perritos calientes para toda la familia y mucho, mucho más. Siga el ejemplo de la leyenda del fútbol William Perry y compruebe si con MyRotiserie puedes servir suficientes platos ganadores para saciar a William y a sus amigos de póker mientras echan una mano de cartas. Cuando a William le gusta un producto, sabes que tiene que ser bueno. Porque a él no le gusta cualquier cosa. Siga con nosotros y verá una de las ofertas más increíbles que recuerde. Y les presentamos a nuestros anfitriones Mitzar Turiu y el famoso Chef Tony. Gracias Mitzar, encantado. Bienvenidos a este programa. Hoy hablaremos de cómo preparar platos deliciosos y nutritivos, de forma rápida y sencilla y que no naden en grasa. Y lo mejor de todo, crujiente, jugoso, tierno y lleno de sabores. De forma rápida y fácil. Todo con MyRotiserie. Podrás har alimentos con la facilidad con la que hace una tostada. Dime, ¿a ti te gusta el pollo asado? ¿Sabes, Tony? Yo creo que no hay ninguna forma mejor de cocinar el pollo. ¿Qué dicen ustedes? Sí, es la mejor. MyRotiserie dora la parte exterior y conserva el sabor y los jugos naturales. Mirad. Vaya. De verdad, está increíble. Medio tostado por fuera, unas especias por arriba. Y este es el resultado que obtendremos siempre cada vez que lo utilicemos. ¡Qué maravilla! Mirad. Cuando tengamos visita, pondremos un par de estos en un plato y será un verdadero bombazo. Y os voy a enseñar algo más. ¿Os acordáis de la grasa y del aceite? Están aquí, en la bandeja del fondo. Normalmente la comida está nadando en este líquido. Mirad esto. Ahora puedo retirarlo. Y uno de tus favoritos, verduras a la parrilla. Un poco de aceite de oliva por fuera, lo metemos en el asador MyRotiserie y siempre obtendremos un resultado magnífico. Tenemos calabacín, pimiento, berenjena y mi favorito, maíz asado. A mí también me encanta. ¿Y sabes qué? También hay algo más que me gusta. Podemos coger restos que tengamos guardados y convertirlos en una comida de gourmet. A esto lo llaman barbacoa brasileña. Yo lo llamo parrilla mezclada. Quiero que observéis esto. ¡Qué maravilla! Pollo, cerdo, corderos, salchichas, cualquier carne que tengamos. Si invitamos a cenar a algún amigo quisquilloso que tenga una preferencia, ¿qué hacemos? Ponemos la carne, los accesorios de kebab, lo ponemos vertical y listo. No hay nada más que hacer. MyRotiserie tiene el tamaño perfecto y podremos usarlo todos los días. Aquí tengo un fantástico roast beef, delicioso. Observad el precioso color dorado que tiene y lo sabroso que parece. ¡Qué pinta tiene! Veamos qué tienes aquí. ¡Vaya, qué maravilla! Verduras asazas. Ahora solo tengo que levantar la tapa. ¿Eso es? Saco la cesta y dejo caer el contenido en el plato. ¡Mira eso! Es absolutamente maravilloso, Tony. Rápido y sencillo. Tiene un aspecto fantástico, sabe deliciosa, pero tengo una pregunta. ¿Cómo se limpia? A todos nos interesa saber eso. Utilizarla es sencillo y limpiarla también. Es realmente fácil. Escuchad. La cesta, incluidos los mangos, son antiadherentes y se pueden lavar en el lavavajillas. La bandeja para la grasa también la podemos meter o bien aclararla con agua templada y jabón. Y listo. Vale, Tony. ¿Y qué más? Sigamos. Vamos a hacer más platos. Estoy preparada. Vamos a divertirnos. ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Tengo un sabroso filete de salmón. Ya lo he colocado dentro del asador. Lo mejor de mi producto es que puedes hacer mucha comida a la vez o cocinar para uno. Ahora voy a meter unos cuantos espárragos. Y por ejemplo, si vuelvo tarde del trabajo, puedo hacer medio salmón con la mitad de espárragos. Podemos cocinar las cantidades que queramos. Eso me encanta. Preparamos la cantidad que queremos. Fijaos bien. Lo metemos dentro del asador. ¿Listos? Sí. 15 minutos y listo. ¿15 minutos? ¿Nada más? Eso es. Aquí tengo unos filetes de salomillo. ¿Sabes? Los he comprado en una tienda. Rápido y práctico. ¿Por qué no vas metiéndolos? Claro. Esos filetes que se rodean con una cinta de bacon. Esos mismos. ¿Y los pongo aquí arriba? Arriba del todo. Quiero que todo el mundo vea lo fácil que es utilizar con esta o con cualquier comida. Ahora ponemos los filetes. Bien. Abrimos la tapa. Colocamos los filetes dentro. Podría ser cualquiera de nuestras comidas favoritas. Cerramos la tapa y ponemos el temporizador a 20 minutos. 20 minutos. Listo. Y ya está. ¿Ves cómo gira? La comida se cocinará sola. Fantástico, Tony. Es muy sencillo. Lo mejor es el sabor que tiene. Conserva todos los sabores y los jugos se quedan dentro. ¿Os acordáis del salmón y de las verduras? Sí. Sí, comprobad lo deliciosas que nos han salido. Se puede ver lo crujientes que están las verduras. Vamos a sacarlas. Vaya, vaya. Conseguiremos verduras al horno así de fácil y rápido y podemos hacerlo con cualquier tipo de alimento que tengamos. Frescos o congelados. Por ejemplo, con salmón. Fijaos bien. Es fantástico. Está perfecto. Deliciosamente cocinado y dorado. Un verdadero orgullo servírselo a alguien. No hay nada mejor que MyRotisserie para cocinar filetes de salmón. Veamos qué dicen algunos amigos sobre MyRotisserie. Lo que más me gusta de MyRotisserie es que es práctico y fantástico. Podemos preparar comida congelada, meterla en el asador, taparlo y saldrá dorada, jugosa y deliciosa. Soy viudo y cocino para mis hijos. Me encanta el sabor de la cocina asada, pero no me gusta nada limpiar. Seamos sinceros, ¿cuántas veces cocinamos un pavo de 5 kilos? Por eso me gusta MyRotisserie. Llego del trabajo y meto pollo, rosbib, bistec y la comida favorita de los niños y siempre sale tierna y jugosa. Cocinar mejor es imposible. Estos son los accesorios de brochetas. Son exactamente iguales que los pinchos morunos. Aquí he metido ya 7 salchichas en los pinchos y ahora voy a poner dos más. Mirad lo difícil que es. Empujamos y listo. Difícil para nada. ¿A qué no? Eso es mucha comida, Tony. Y esto es lo que saldrá. Fijaos en lo fantásticas que salen estas salchichas. Están perfectamente doradas por fuera y además están muy jugosas por dentro. Las pongo en el plato, fijaos qué rápido. Y mira dentro del asador. Oh, Tony, mira estas salchichas. Son suficientes para todo el equipo de fútbol de mi hijo. Por lo menos. Bien, veamos cómo están. Perfectas. Las salchichas están perfectas, son fantásticas. Tiernas por dentro, crujientes y grandes. Magnífico. Ahora tenemos unos magníficos langostinos. Fijaos qué buen aspecto tienen. Podemos poner la cantidad que queramos. Muchos o pocos. Puede ser pescado fresco. Por ejemplo, salmón. Podemos cocinar lo que queramos. Es muy rápido y muy fácil. Fantástico. Bueno, ha sonado el timbre. Más comida. Aquí tengo una combinación de kebab. Por un lado tengo verduras. Y por el otro, marisco. Podemos hacerlo en cualquier momento. Siempre conseguiremos unos resultados perfectos. Aquí tenemos un magnífico roast beef. Lo he rellenado de ajo y lo he metido en my rotisserie. Y mirad el resultado final. Cada vez que cocinemos con my rotisserie, obtendremos resultados perfectos. Fijaos en esto. Crujiente por fuera y cargado de sabor. Y no olvidemos que está lleno de ajo. Así que, ya veis, siempre sale perfecto. Cada vez. Tony, esto es fantástico. Tengo todos tus productos, Tony. Y todo lo que vendes es de máxima calidad. Pero, escucha, este es tu mejor producto. Muchas gracias. Ahora fijaos. No solo vemos la diferencia, sino que también la saboreamos. Voy a poner en un plato esta carne para que todo el mundo la pueda disfrutar. Y recuerden, calidad, rentabilidad y 100% en satisfacción del cliente. Ese es mi objetivo. Por eso my rotisserie no solo tiene garantía oficial, sino la garantía de o le encanta o le devolvemos todo su dinero. Os voy a enseñar algo. Esta es mi cesta para freír en seco. Es una maravilla. Quiero que todo el mundo vea que dentro tiene tres secciones que ayudan a girar los alimentos para que se cocinen uniformemente. Me encantan las patatas fritas. Mira, cualquiera diría que las hemos frito en aceite, pero no hemos usado ni una gota. Nada de aceite, nada de grasa. Simplemente tengo que abrir la cesta y dejar que caigan en el plato. Asombroso. Fijaos qué presencia. ¿Y sabéis qué? Si queréis podéis hacer lo mismo con pollo empanado, con cualquier tipo de calabacín, lo que queráis. Probamos con alitas de pollo. Os enseñaré lo que hay dentro. Del congelador a my rotisserie. Y directo al plato. Verdaderamente delicioso. Perfecto para cuando estás en casa viendo el fútbol, si tienes a la familia de visita, o si los niños están viendo una película. Doradas, asadas uniformemente, muy jugosas y tiernas. Nos has convencido, pero... ¿cuánto? Estaremos encantados de hacerle una oferta especial para que pueda disfrutar de comida recién asada en su propia casa. Y no se marche, porque a continuación tendremos más comida deliciosa que hacer. Quédese con nosotros y verá qué más podemos cocinar. Ya puede preparar rápidamente un pollo asado delicioso, con todo su sabor natural. O hamburguesas grandes y sabrosas, asadas a su gusto y en su propia cocina. Unos platos exquisitos para la familia y amigos.